¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, derecha! ¡Ale, derecha! ¡Bien! 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 ¡Bueno, Ale! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, esperamos. Tranquilo. Bajo, cómete, ¿no? Bajo, abajo, ya. Llegó. Dale, tranquilo, por favor. Deja que suba. ¡Vamos adelante! Bien.